Músculos del cuello Los músculos del cuello se clasifican en músculos ventrales, músculos laterales y músculos dorsales. Entre los músculos ventrales del cuello se encuentran los rectos o ioideos y también los prevertebrales. Musculatura recta o ioidea Se encuentran diferentes músculos dispuestos por encima o por debajo del hueso o ioides y distribuidos en diferentes planos de profundidad. El ioides es una estación ósea que se encuentra en el centro del cuello. Establece un puente entre la mandíbula y la parrilla costal. Músculo externo tiroideo Es un músculo infrayoideo que va desde el manubrio external hasta los espacios laterales del cartílago tiroides. El cartílago tiroides es un soporte cartilaginoso de la laringe. Músculo tiroideo También es un músculo infrayoideo que se origina en las caras laterales del cartílago tiroides y se dirige ascendentemente hasta el hueso o ioides para insertarse en las astas mayores del hueso o ioides. Músculo externo cleido o ioides Es un músculo infrayoideo que se origina en la parte lateral del manubrio external y en la parte proximal de la clavícula. Asciende para insertarse en el borde inferior del hueso o ioides. Músculo homoioideo El músculo homoioideo es otro músculo infrayoideo que se origina en el borde anterior de las apófisis coracoides del homoplato. Se dirige a buscar el esternocleido o ioideo. Cuando llega a este nivel, utiliza la vena yugular como una polea y asciende recto hacia las astas mayores y laterales del hueso o ioides, donde se inserta. Es un músculo digástrico con un punto de reflexión. Va de atrás a adelante y de arriba a abajo. Músculo estiloyoideo Es un músculo suprayoideo que se origina en la apófisis estiloides del temporal. Antes de insertarse en el hueso o ioides, hace escala en la mandíbula, en su rama posterior, mediante un tendón en V invertido. Músculo miloyoideo Es un músculo suprayoideo. Se origina en la porción inferior e interna de la mandíbula. Se inserta en el hueso o ioides, detrás del músculo genioideo. El músculo genioideo es un músculo suprayoideo que se origina en el hueso o ioides y asciende hasta la mandíbula para insertarse en las apófisis geni de la mandíbula. Acción conjunta de los rectos o ioideos Se pueden apreciar hasta cinco acciones diferentes. Dan soporte ventral del cuello. Con una acción claramente antagonista a los músculos dorsales cervicales y en sincronía con otros dos suprayoideos. El músculo miloyoideo y el músculo estiloioideo, que son músculos extrínsecos de la lengua. Los cuales contribuyen secundariamente a la estática ventral cervical en apoyo del músculo genioideo. Si se contraen todos, al insertarse en el esternón y en la clavícula pueden contribuir a abrir la boca voluntariamente. Si se mantiene la boca estable y se toma como punto fijo el esternón y la clavícula, puede contribuir a la flexión ventral de la cabeza. En cambio, si se toma punto fijo en la parte superior, contribuyen secundariamente a la dinámica respiratoria. Por último, también cabe destacar la acción deglutoria. Se realiza a partir de una acción coordinada de los infrayoideos y suprayoideos. Durante la deglución, el genioideo regula coordinadamente esta fase para que baje el bolo alimenticio. Primero, se contrae el genioideo y después, muy rápidamente, los infrayoideos. Musculatura prevertebral Consta del músculo recto de la cabeza, el largo de la cabeza y el largo del cuello. El músculo recto de la cabeza tiene una porción anterior y una lateral. El músculo recto anterior de la cabeza, que se origina en la masa lateral del atlas y asciende hasta la base del hueso occipital, donde se inserta. Y el músculo recto lateral de la cabeza, que se origina en las apófisis transversas del atlas y asciende hasta la base del occipital, donde acaba insertándose. Músculo largo de la cabeza Se origina en los cuerpos vertebrales de la tercera a la sexta vértebra cervical, entremezclándose con las fibras de origen del escaleno medio y dirigiéndose a la base del occipital. Músculo largo del cuello Se origina en los cuerpos vertebrales de la quinta cervical a la tercera torácica, por dentro de la anterior e insertándose en el cuerpo de la segunda a la cuarta vértebras cervicales y en las apófisis transversas de la primera a la sexta vértebras cervicales. Acción conjunta de los músculos prevertebrales En conjunto, intervienen secundariamente en la flexión. No son los flexores agonistas. Primordialmente son estabilizadores, equilibradores de la columna cervical. Musculatura lateral del cuello Se encuentra la musculatura escalena y los músculos esternocleidomastoideo y angular del homoplato, cuya descripción se realiza en la cápsula de vídeo que trata de la musculatura del hombro por motivos de afilidad funcional. En este gráfico se distingue el músculo escaleno-ventral, el músculo escaleno-medio y el músculo escaleno-dorsal. El músculo escaleno-ventral se origina en las apófisis transversas de la tercera a la sexta vértebras cervicales y se insertan en la parte anterior y craneal de la primera costilla, por delante del tubérculo de Lys Frank. Se trata casi de una inserción external. El músculo escaleno-medio se origina en las apófisis transversas de la segunda a la séptima vértebras cervicales para insertarse en la parte lateral y craneal de la primera costilla, justo por debajo y detrás del tubérculo de Lys Frank. El músculo escaleno-dorsal se origina en las apófisis transversas de la quinta a la séptima vértebras cervicales y se insertan en la parte lateral de la segunda costilla. Acción conjunta de los escalenos. Son estabilizadores, equilibradores de la columna cervical, manteniendo la lordosis fisiológica cervical. Si toman punto fijo en las vértebras cervicales, se produce una elevación de la parrilla costal, colaborando así en la respiración. Si toman punto fijo en las costillas, atraerán la columna cervical y contribuirán, muy secundariamente, a la flexión de la cabeza. No son los flexores más importantes, aunque sí tienen una función netamente postural de mantenimiento de la posición de la cabeza en los quehaceres cotidianos y deportivos. Y por último, si se contraen unilateralmente, contribuyen en los movimientos de inclinación de la cabeza hacia el lado de la contracción. Los músculos dorsales del cuello se tratan en la cápsula de vidrio dedicada a la musculatura del tronco. Aponeurosis y regiones del cuello Aponeurosis del cuello Hay cinco hojas o fascias aponeuróticas que separan las estructuras del cuello. La aponeurosis superficial, que envuelve todas las estructuras cervicales, que envuelve también a su paso al músculo esternocleidomastoideo. Por este motivo, el esternocleidomastoideo no es un músculo propiamente del cuello. La aponeurosis profunda diferencia las estructuras ventrales de las dorsales, que son respectivamente músculos escalenos, músculos prevertebrales y músculos de la nuca para la parte dorsal y para la parte ventral, las vísceras, tráquea y esófago, los músculos ioideos o rectos y el paquete vasculonervioso del cuello, que incluye la arteria carótida, la vena yugular y el nervio vago. La aponeurosis profunda tiene unas fascias secundarias. La aponeurosis profunda cervical media, que recubre la musculatura recta o ioidea. La aponeurosis profunda vascular, que recubre el paquete vasculonervioso del cuello. Y la aponeurosis visceral, que es interna y media y envuelve a las vísceras del cuello, esófago y tráquea, y las mantiene aisladas del resto de estructuras adyacentes. Regiones del cuello La presencia de músculos en el cuello nos permite distinguir una serie de regiones o triángulos. Los músculos esternocleidomastroideo y trapecio delimitan un triángulo, la base del cual es la clavícula, denominándose triángulo supraclavicular. El triángulo supraclavicular está cruzado por el músculo o moyoideo, por lo que el triángulo queda dividido en dos. El superior o triángulo posterior y el inferior o triángulo homoclavicular. En el triángulo posterior, por el borde anterior del trapecio, pasan nervios muy sensibles que cuando se presionan son dolorosos, circunstancia que explica las claves de la inmovilización de algunos deportes. Rombo de la tracheotomía El denominado rombo-laringo-traqueal o de la tracheotomía es un espacio anatómico por donde es posible contactar con los cartílagos traqueales. Está delimitado por los músculos esternotiroideo, izquierdo y derecho, constituyendo sus bordes inferiores, y por los músculos esternocleidoyeo, izquierdo y derecho, constituyendo estos sus bordes superiores. ¡Suscríbete al canal!